muy feliz. Muchas gracias por tus consejos y por ayudarme a traer ropa tan linda a la playa. Ya sabes, cuando quieras, amiga. Y mucha suerte. Sí, nos llamamos. Adiós. ¿Todo está bien? Luisa está muy contenta y parece que tu amigo se ha portado muy bien con ella. Teresa, no quiero que sigas enojada, por favor. El cerrajero dijo que al menos tardará una hora en venir, así que si tú tienes algo más que hacer, yo me puedo quedar. No, no, Mariano. Si quieres, yo me espero y tú pues trata de hablar con Teresa. Sí, sí voy a tratar.